¡Nos somos ganados! 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 ¡Gracias! La policía autonómica no está... no está... no puede, no puede, no puede, ellos no pueden, ellos no pueden. La policía autonómica no puede, no están autorizados, no estáis autorizados, no estáis autorizados. No están autorizados, ellos no están autorizados, ellos están para guardar edificios públicos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos por las... ¡Vamos!